hola qué tal comunidad de por prive el día de hoy vamos a poner en práctica el servicio hoy nos acompaña mi compañero juan y un servidor miguel ángel hernández vamos a iniciar identificando un poco nuestra empuñadura voy a desplazar mis dos dedos por aquí por el canto de la raqueta sale hasta llegar por la parte inferior de la raqueta ok voy a estar trabajando con mi empuñadura continental sale aquí vamos a estar trabajando con cinco gestos posición inicial preparo lanzó golpeo y termino sale es importante que empecemos a trabajar el golpe con una baja velocidad sale vamos a estar realizando una pequeña mecanización donde voy a estar cortando un poquito el movimiento iniciando aquí con el brazo izquierdo aquí a la altura de la nuca sale lanzó y atrapo sale el lanzamiento sale me va a quedar aquí enfrente de mi cabeza para que me sea fácil poder atraparla sale voy a sustituir un poquito la palma de la mano como si fuera el aro de la raqueta y voy a estar haciendo el choque sale lanzó choco lanzó choco aquí lanzó y en el momento de hacer el choque mi mano izquierda baja aquí hacia el pecho el siguiente ejercicio voy a tomar la raqueta aquí por la mitad igual con mi empuñadura continental sale y voy a estar haciendo el choque aquí el aro de la raqueta me tiene que estar apuntando siempre hacia adelante con una pequeña pronación sale de la muñeca y en automático el aro de la raqueta baja aquí cruzado como si metiera la mano al bolsillo siguiente ejercicio bajo la desplazo la mano por la parte inferior de la raqueta y voy a estar realizando el movimiento completo posición inicial preparó aquí la raqueta me tiene que quedar un poquito por abajo me queda el brazo un poco abajo formando una l con mi brazo sale el aro de la raqueta viene aquí a la nuca y de ahí hago la rotación sale al hacer el impacto el aro de la raqueta viaja un poco hacia arriba y el contacto me tiene que quedar por delante de mi cuerpo sale espero que este vídeo les haya gustado no dejen de dejar sus comentarios y darle like lo mejor del deporte hasta 70 por ciento de descuento de por privé sport experience